Soy pradí, soltós y erislado, polvosco y saincazera, por sexta será el mebe, por sexta será el mebe. Soy pradí, soltós y erislado, polvosco y saincazera, por sexta será el mebe, por sexta será el mebe. ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, ¡Eco la cosa improvvisa! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, ¡Eco la cosa improvvisa! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! ¡Eco la cosa improvvisa, la trá le nuvole del temporale! Delocane 5